Aquí estamos señoras y señores, ha llegado la hora de jugar la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA, Rusia 2018. Que momento indudablemente mientras vemos esta Copa simbolizada a través de esta manta y las banderas acostumbradas de los dos países participantes hoy, Francia, Equipo A, Croacia, Equipo B. Estamos esperando por la salida del trofeo más deseado en el mundo del deporte. Esta Copa del Mundo de la FIFA que va a ser traída por este hombre, Philippe Lamb, el último capitán en alzarla. Antes Casillas, Cannavaro, Cafú de Champ, Dunga, Mateus, Maradona, Sof, Pasarela, Reckenbauer, Carlos Alberto, Mu, Ramos, Bellini, Walter, Obdulio, Varela, Meazza, Combina, Zazzi. Escribieron la historia grande. Tienen 31 partidos mundialistas. Es un equipo de extremada experiencia. Y que han... ...de Croacia, Subasic, Versalco, Lovren, Vida, Strinic, Revic, Brozo. Toda la incógnita, todo el drama a partir de este momento, bendito día, sea el fútbol. Jugamos. Un partido más. La va sacando Sam Untiti, nacido en Camerún, falta de Luka Modric. Deportes. Ya le iremos contando todo lo que viene, porque aquí viene Strinic. Contra Paul Pogba. Tukic. A Perisic. Adentro del área. Perdió la pelota. Cubre Untiti. Se quedaba sin espacio. La saca al gol. En estos primeros minutos de la gran final pasa Strinic. Es buena esta. Va Strinic al área. Mbappé. Es el que... A Modric. Mire cómo se mueve. Pelota al área. Y esta es buena. Y viene para Perisic. Exigido. No va a llegar. Será gran final. Untiti. Larga la pelota para Olivier Giroud. Muy larga. Se va a perder por la última línea. Y será saque de... La entrega mal. Varane. Se anima a Francia. Alta. Y dígame Manolo. A los Rebic. Esta puede ser esta Modric. Del otro lado. Corta Untiti. No la pudo cruzar. Y es Perisic. Lo sabe. Se lamenta. Por esta varanda. Mire Untiti. Giroud. Aquí viene. ¡Ego! ¡Gol! 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 De Francia. Mandzukic. Mandzukic. Se le mete Rebic. Aparece Rakitic. Así era. Le quiso pegar al arco. Dirección de puerta. Se lo van a dar a Mandzukic en contra. No le cambia totalmente la trayectoria. Firi que ya anunció que este será su último partido con la selección. Buen balón para el Valper. Pasa para Griezmann. Era dentro para Super Mario. Quiera para Lodren. ¿Quién le pega? Mandzukic. Esturda. Bien. ¡Gol! 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 Lo buscó. Y esta es. Creo la estampa. La firma de lo que es Croacia. Lo dio por perdida esta pelota hasta el remate de Ivan Perisic. Que convierte su vigésimo primer gol con la camiseta. Y el más importante hasta aquí. Algo dejó Sauri. ¡Viene el centro! Casi, casi. En contra. Era penal. Ahora. Era penal esto. Esto de. Le reclaman al árbitro Horacio. Horacio. Sí, lo va a revisar. 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 La intencionalidad de la mano. Me parece que sí le toca la mano. Griezmann. ¡Gol! 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 Vida. Al segundo palo. Bien el cabezazo. Lo va sacando Pavard. El rebate de los... Pelota para Rakitic. Se la tocaba Pogba. Limpio el kit. Pavard del piso. Ya correr ahora con Mbappé. A cruzar. Viene el centro. Doble cabezazo. Pudo haber habido una mano también de Giroud. Un rebote. Modric la tira arriba. Gana Hernández de cabeza. No hubo falta. Modric la tira muy larga. Varane Lanzálico tiene que tirar el centro. Aquí viene. Se pasó Pérez y se agachó Pérez. No sé lo que hizo. Aquí pone la selección de Croacia que viene con Versalico. Buen centro. Razal te sale. Corta Hugo Lloris. Tenidos, eh. Aquí viene. Pelota por afuera. Versalic. De la cancha. Pasa con el balón. Buena pelota dentro para Ravich. Y el arquero Lloris. 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 Como contra. Buena pelota para Kylian Mbappé. Lo va a dejar a vida en el camino. Va Mbappé. Tapó el arquero. Suba Sici. Se rebalaba. Justito Griezmann. Que venía. Matuidi. Matuidi obviamente que estuvo tocado. Viene el centro para Mazzucic. Lo molestó. Se quedó Pitana. Va Griezmann. Buena maniobra. Y se va a cruzar Vira para despejar fuera de la cancha. Aquí viene. Ahí va Pérezic. Se acomoda para la zurda. Tiró el centro. Largo y por encima de la cabeza. Pégale, pégale, pégale. Saca el remate. El centro para Griezmann. Le quiere a la derecha. El toque atrás para Pogba. Rebota el Lloris. Pogba. ¡Gol! 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 ¡De Francia! ¡Pol Pogba! tras esta jugada que el pase metió Griezmann atento poco al rebote viene el centro aquí para Mbappé le va a quedar allí y Griezmann anticipado pantalón a Hernández que pasa por aquí o por allá va Hernández, buena pelota para Mbappé la quiere Griezmann, Mbappé al arco gol 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 de Francia Kylian Mbappé lo hizo Francia empieza a acariciar el título de campeón una final increíble contra Portugal en su euro hace dos años o para Mandzukic gol gol de Croacia Mandzukic tras el despiste del arquero uno de los más seguros guante de oro seguro iba a ser o lo será y miren la macana que se acaba de de mandar para poner el partido 2-4 exceso de confianza total porque tenía para hacer cualquier cosa intenta pegarle con la parte externa en una jugada totalmente ilógica la que hace Hugo Llori que le viene a dar vida todavía son dos goles es mucha la diferencia pero esto revive ahora pero lo que hace Mandzukic de ir a seguir y de buscar es lo que Mandzukic la levanta Mandzukic que va choca cabeza con un tití Riento versárico descargó para Pérez echa el costado engancha para la zurda aquí viene buena despeja Varane la pasa de Giroud tira el centro es bueno despejado por Varane se va a acomodar para pegarle Rakitic ahora así para Kramaric Kramaric que observa el panorama buena pelota está habilitado pieca Iván Rakitic que abre la cancha y aquí viene Kramaric y en el centro para Mandzukic todos los partidos Elizondo después de esta porque viene y por qué no también para demarcarse el toque para Rakitic desviado el rebate Mbappé que va a ser Mbappé aquí viene cuidado le va a quedar a Pogba Francia es campeón del mundo Francia es campeón del mundo Francia es campeón del mundo que quedan allí agotados dolidos con esta derrota pero hay que aplaudirles a la selección de Croacia dejaron todo en el terreno de juego gran mundial el que nos regalaron y bueno Francia una gran selección muy completa muy completa lo simboliza aquí está Francia campeón que alegría que alegría levantar esa copa y y y ¡Suscríbete al canal!